Estoy tan enamorado Estoy tan enamorada de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi lombo Esa negra linda, camarada, que me echó mi lombo No más que me guste la café, que ella me cuela No más que me guste la comida, que me cocina No más que me guste la café, que ella me cuela No más que me guste la comida, que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi lombo Esa negra linda, camarada, que me echó mi lombo Ki, kirivu, matenka Ki, kirivu, matenka Ki, kirivu, matenka Música Música Ki Ichire mü, Mat Brenda, Ki Ichire mu, Mat Brenda Ki Ichire mu, Mat Brenda, Ki Ichire mu, Mat Brenda Música 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 Estás más a mi lado corazón Música Música No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia. No estás más a mi lado corazón, alce mi copa de vino para brindar tu ausencia.